Todo comienza muy bien, tú me llamas y contesto, que me extrañas y comprendo, que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y mis planes los canceló, que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto, y luego casi todo es felicidad, hasta que me presentas como amigo y yo, me callo mejor. Aunque quisiera gritar que no, que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el viaje, gente rosa. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana, los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo, por eso anda, ve y venda, otra palabra no se crean. Amigos no, por favor, amigos no, por favor, porque los amigos no se hacen el amor. A veces sí, a veces sí. ¿Estás bonito? A veces sí. Y nos sentimos de la última vez que nos veremos, no me merezco ser de nadie, su juguete es su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo, todo está perfecto hasta ese momento Y que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el viaje La gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda baby, otra palabra no te crees Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor